Licor y mal licor Entonces yo acabo con el licor Botella, botella escantinero Sírvame trago que hoy quiero lograrla olvidar Hoy he perdido a la mujer que quiero Si con el trago lo olvido, yo de él me hago matar Cuando yo tomo no la olvido y me recuerdo Tratando de ahogar mis penas El trago se va a acabar Licor, licor, licor Porque no ayuda a mis heridas curar Dolor, dolor, dolor Usted el trago y mis penas Conmigo van a acabar El licor y mi dolor son mi condena Sírvame las copas llenas Estoy que no aguanto más Y me quiero emborrachar Y si el licor no acaba con mis penas Entonces yo acabo con el licor Botella, botella escantinero Sírvame trago que hoy quiero lograrla olvidar Hoy he perdido a la mujer que quiero Si con el trago lo olvido, yo de él me hago matar Cuando yo tomo no la olvido y me recuerdo Tratando de ahogar mis penas El trago se va a acabar Licor, licor, licor Porque no ayuda a mis heridas curar Dolor, dolor, dolor Usted el trago y mis penas Conmigo van a acabar Conmigo van a acabar